bueno chicos bienvenidos una vez más a un episodio que este episodio realmente tenía que haber sido de iba pero no no ha podido ser aquí pues como podéis ver hemos avanzado en la construcción del suelo hemos puesto antorchas porque es que no me apetece que se generen monstruos por la noche ya tuve un sustito el otro el otro día y no me apetece más ya pues como veis estoy avanzando bastante es decir hay zonas que bueno aún queda mucho queda mucho pero ya vale ya va avanzando bastante bien ahora el detalle está en lo siguiente a ver vamos a poner esto aquí aquí me he puesto para sacar piedra esto es un sistema que tiene el juego chapó no hace falta moverme del sitio y generó piedra de gratis pero no no aquí es de este capítulo no va a ir de como saco piedra podrías decir víctor podrías ir a la tienda y comprarlo correcto pero es que fijar el dinero que me queda me quedan sólo 500 515 mil pesetas dices y no bueno 515 mil 335 pesetas dices no esto no yo no quiero dilapidar es que en estos pocos capítulos y dilapida un pastizal y no lo de lo que va a ir este capítulo es a ver si nos dejan a ver si nos dejan irnos a un sitio lejano con el tele con el tren de transporte y si nos pues nos iremos nosotros lo que nos vamos a ir es a por material bien nos dejan irnos a un sitio lejano es que no me cago en tu puta estampa chica que estás aquí a ver si me dejas salir joder macho lo que como está en su casa y no puede interactuar con ella pues me tienen que abrir las puertas etcétera estamos en distancia menos 200 de menos doscientos a cinco mil cuánto avance hemos tenido no vamos a bajar con cuidado de no bueno ahora está lloviendo y es de noche por lo tanto vámonos a esconder en cuevas vamos a bajar a cuevas y el vídeo y la madre que parió el cordero aquí uno no puede menos mal es menos mal que estos no hacen nada me cago en de un me cago en el corte quitaos sonidos porque si nos va a ser imposible nosotros hemos venido a recolectar carbón diréis ni vaya mierda vídeo a ver chicos algunos vídeos vais a ver cómo construyo en otros vídeos veréis como como me dedico a la caza aunque para eso queda bastante en un principio estamos recolectando material para seguir construyendo a ver chicos que queréis que viva la inmundicia pues no yo la inmundicia no voy a vivir chicos yo tengo que hacerme mi casoplón madre mía que pasa que este pico de hierro pues es un plín deficiente a la hora de extraer materiales y os fijáis pues apenas bueno saco el que hay en la roca pero si tuviese un pico de mayor calidad pues sacaría más cantidad de la misma cosa pero bueno este vídeo pues va a hacer un poquito de exploración buscando material que lo que realmente el material que necesito es el carbón que si me encuentro más material mejor que no mala suerte por el material que necesito es el carbón porque estamos como os dije en el otro vídeo procesando la roca que extraemos porque a ver nosotros podemos extraer la roca pero la roca para que nos quede tan bonita como como el suelo que estamos colocando hay que procesarlo es decir hay que pasarla por un horneado que la podría comprar correcto pero ya ha comentado que no voy a gastar más dinero de una manera innecesaria porque cuando antes de este vídeo antes de hacer el vídeo pues unas horas antes estuve haciendo las cosas y me y me y gasté a ver 15.000 15.000 pesetas en que puñetero árbol y en dos libros de mierda 15.000 pesetas que le que la gente diría es que en el minecraft los los aldeanos te estafan y te estafan no el que te estafa el que te estafa es el chaval que lleva el server que encima tú te crees que un puto pino de mierda que apenas medía dos bloques que me pidiese ese pastizal que me pidió dos mil pesetas por el puñetero pino dio si es que podía haber ido yo a recogerlo pero como no quería porque me tenía que desplazar lejos dije gasto el dinerito la madre que lo si lo llega a saber y luego los libros que madre mía dos libros de mierda que le pedí libros específicos me pedía 5.000 por cada uno dio la madre que te parió me iba a gastar yo dinero a buenas horas mangar verdes es que de verdad gente más los aldeanos si los aldeanos en este juego te estafan cuando le haces intercambios pero es que es lo que hay el juego tiene pues esta complejidad fijaros chicos las las cuevas como están es decir esto es natural esto es natural esta cueva pues más o menos octa octagonal creo que me lío mejor no lo repito porque pierde el significado la palabra etcétera etcétera nosotros venimos a extraer pues el poco material que vayamos encontrando en las cuevas si me podría dedicar ya que estoy a recoger piedra pero no la piedra ya tengo mi método de recolección por lo tanto piedra no hemos venido a reconectar hemos venido a por hierro carbón y otros materiales si los encontramos que no pues mala suerte a ver si era por aquí no es que no sé si estos caminos estas cuevas son son muy son muy parecidas todas por lo tanto es muy fácil perderse en ellas pero bueno como tenemos comando casa no pasa nada no importa tenemos comando casa y nuestra querida cama por si nos mata ojo me vendría hasta bien que me mataran pero ya que hemos recolectado algo de carbón y algo de hierro es que parece tan artificial esto madre mía madre mía que nos matan chicos me cago en los que aquí las cuevas las cuevas hay un peligro real que es a ver vamos a colocar aquí el césped me lo tendría que llevar no que la gente sepa que aquí ha habido gente es decir que a la gente venga y es que a un muro de césped vamos a aplicar a ver si podemos salir por aquí vamos a ver una salida y si no pues usamos comando casa y volvemos a nuestra casa lo que os estaba diciendo casi me vendría bien en el morir y poder y poder coger cosas de del punto a pero es que ahora mismo perder carbón no me apetece no me apetece así que sí sí me he equivocado con la palabra es que madre mía con algunas cosas y te pierdes a ver es que tenemos el carbón tenemos suficiente la cosa es procesar material a ver vamos a añadirle más vamos a añadirle más de paso que siga vamos a procesar ahora meteremos esta cortadora de piedra que es pues realmente nos hace el mismo nos hace el mismo trabajo que la mesa de creación pero aquí no nos da experiencia alguna a ver qué más que más os quiero enseñar ya que esto mira lo que voy a hacer es suicidarme y vamos a ir a mi a mi punto a ver si tengo algo equipado tengo 16 niveles pues que aquí los niveles como me suicido pues aquí a nuestro rico rico riachuelo de lava no me quemo me quemo a ser lo que quería coño madre mía madre y nada y ahora aparecemos en nuestra antigua casa si es que esto es un chollo esto es un chollo vamos a ver cómo nos va a nuestro vecino madre mía aquí sigue estando la piscina pero bueno el vecino tiene pinta que no ha avanzado que creo que tampoco se ha conectado mucho pero bueno ya que estamos vamos a visitar la su zona ese haz de luz bueno hace ese es que es un haz de luz realmente lo que veis ese y es es como si que mierda como se llamaba el cacharro este es un faro al menos tiene nombre de que nos da ciertas habilidades en la zona que está es decir esto pues tiene un tamaño x y según el tamaño que tenga pues nos 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 tiene un área determinada es decir tampoco nos va a cubrir un área de mil pero creo que cubre un área bastante importante y nos da facilidades pues a la hora de picar a la hora de de matar el giro si os fijáis a ver si podemos alejarnos que no sea su zona a ver a ver si me deja ver si os fijáis con la mano pico como si fuese madre mía maldito pajillero de victor pero es que esta zona es bonita es más bonita que la tuya hombre construir en llano cualquiera aunque ojo aquí también hay trabajo a manchalva que si os fijáis la superficie está toda allanada aquí ha habido trabajo aquí un momento que le ha ido un poco tampoco es que me dejaste ayudarle que tampoco voy a perder tiempo en hacer cosas de otros jugadores pues si os fijáis es una zona muy amplia pero esto pues ha ido poco a poco y las vaquitas madre mía cuántas hay allí un día de estos vengo a ordeñar las también se puede ordenar vacas chicos no puedo veis como no es mi zona no me deja interactuar con ellos hay un mapa un poquito pobre que nos señala pues la zona en la que estamos mapa que está creado por este usuario y bueno si os fijáis lo tiene bastante bonito es decir pues claro que es mejor que la zona en la que estoy pero yo hay gente que es más hábil que otra así de simple chicos que yo también se hace una mierda de torreón así pero no me apetece ya estoy haciendo mi casoplón en la montaña ojo fijaros mi otra casita que también está bonita a mí no me vení de que es un banco es un banco para mí a qué bonito más me ha quedado mi bonita pirámide a ver qué más quería así que quería volver a la base para recoger cositas y así de paso a ver lo que tengo por aquí para recoger esto es carbón pues carbón que me llevo esto es perforación y poder nada no nos sirve poder poder conductividad poder protección nada protección filo filo nada aquí que había nada nada bueno si vamos a quitar las flechas que total en un principio no las vamos a usar y como no las vamos a usar es mejor que no nos ocupe en el hueco en este cofre a ver caña de pescar esto que es un trozo de carbón más que bien a ver a ver qué materiales adicionales nos podemos llevar a nos vamos a llevar esto comida no no la necesito sinceramente a ver joder macho ya hemos puesto nada ya lo que haremos el malito me cago en la puta filo no está mal vamos a ver huevos un pozar con un pez y no hay nada que bueno siempre a tal mejor hay algún diamante que nos podríamos llevar los diamantes los vamos a dejar aquí que aquí iremos volviendo muy a menudo si os fijáis aún no ha crecido pero no ha crecido porque no no han pasado tiempo porque ya habéis hecho siete entregas como como no va a pasar tiempo pero las cosas no crecen si no estás en el sitio es decir que yo estoy esto es distancia mil y pico mi casa está en distancia 5.000 por lo tanto a ver pescadito bueno ya que estamos ponemos esto aquí y esto aquí algún día de estos recolectaremos a ver si queda algo de material quieras es que no sé si llevarme algo útil pues a ver tampoco es que me quede gran cosa que llevarme no porque es basura y más basura agilidad acuática la madre que la pared pues vamos a volver a casa porque madre mía ya estoy escribiendo el dinero otra vez de cómo me con cómo me gusta el dinerito chicos pues volvemos a casa madre mía es fijaros la generación del mapa que esto se raya enseguida es como se nota que el servidor no puede no puede ojos que somos 12 somos cuatro personas y eso parece que el servidor no le no le sienta bien vamos a ver vamos a recoger hierro no hierro que está bien nada y nada pues nada chicos en esta de séptima entrega pues os enseñaros si séptima entrega señal pues los avances que han habido ya os lo prometo que en el octavo episodio ya tendremos todo el suelo cubierto excepción de este hueco de agua en un principio lo usaremos para hacernos una especie de piscina o lo que sea y como y como la zona de salida es esta esto va a ser nuestro nuestra zona neurálgica esto va a ser nuestro sitio clave para bien es que aquí tengo espacio que madre mía cuánto espacio tenemos aquí nos vamos a suicidar bueno a ver si ya que puedo más chula ya que mirad la vamos a madre mía y la procesión de gente que hay ahí madre mía como hay es que van a ir en manada van en manada hemos venido a explorar esta cueva a ver si no morimos en el proceso por la cueva está en un piso arriba madre mía vamos a recoger un poquito de material y aquí tenemos visto la cueva donde está llama vuelto a engañar aquí estaba pues cuevas y tampoco es que sea un cuevón pero aquí hay material pues nada chicos vamos a vender él el poco material que llevo encima y que nos ajusticien el grupo de la... ¡Hijos de puta! Están ahí mirándote, están ahí... ¡Pues nada, chicos! ¡Ajusticiarme! Me voy a poner aquí a tiro. ¡Venga, a justiciarme! ¡Venid, chicos! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Matarme! ¡Ole tú! ¡Hijos de puta! Pues nada, chicos, aquí termina nuestro nuestro capítulo. Espero que os haya gustado, que este, por suerte, para algunas personas, y no digo nombres, ha sido más corto. Pero ojo, corto y breve no siempre es mejor. ¡A fregar!